Movistar la sigue votando y ahora te da Facebook gratis, con solo recargar tres o más y sin necesidad de comprar un plan de data. Navega gratis en Facebook. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.par. Melibet González Calvo les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy miércoles 9 de mayo. Las autoridades de la Universidad de Panamá utilizarán 5.7 millones de dólares en medida de separación a los profesores y administrativos que tengan 75 años de edad, así lo informó el propio rector de ese centro de enseñanza superior, Gustavo García de Paredes. A finales del mes de junio se estará firmando el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea que elimina los aranceles al 99% de los productos que comercializan ambas regiones, informó José Luis Martínez Prada, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica y para Panamá. El estadounidense Michael Phelps, ganador de ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, anunció en una entrevista de televisión que dejaría la natación tras su participación en los Juegos de Londres. Phelps, de 27 años, confesó en el programa 60 Minutes de la cadena CBS que estuvo a punto de dejar la natación definitivamente por los problemas de depresión que sufrió después de que fuera sorprendido fumando marihuana y la noticia le diera la vuelta al mundo. El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó cualquier condición impuesta por las FARC para la liberación del periodista francés Romeo Langlois. El poder de esta guerrilla desde el pasado 28 de abril. Más detalles los tendrá en nuestra sección Mundo. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, escribió en su cuenta de Twitter, arroba rmartinelli. Acabo de reunirme con 51 inversionistas americanos que están fascinados con Panamá. La inversión extranjera es clave para el desarrollo. El diputado José Isabel Blandón escribió en su cuenta de Twitter, arroba blandonjose. Para que el crecimiento económico se convierta en desarrollo humano, equitativo, lo que Panamá necesita es más democracia, más transparencia. Milton Bernal, pintor cubano radicado en Europa, habla en nuestra sección A de las técnicas empleadas al momento de hacer sus creaciones. Síganos en Twitter, arroba Panamá América o hace falta en Facebook, diario Panamá América, la fuerza de las palabras.